Hola que tal, bueno pues hoy os vuelvo a traer un vídeo de limpieza, ya le estoy cogiendo el ritmo al canal y cada vez os subiré más vídeos de limpieza, así que doy entrada al vídeo y os explico, comenzamos Muy bien, pues aunque no os hice un room tour, poquito a poco estáis viendo zonas de mi casa donde vivo ahora, en casa de mi madre y aquí en esta casa pues estoy cuidando de Lola, de la gata entonces que ocurre, que aunque en mi casa donde vivía con Carlos y con mi familia teníamos a las dos perras que echaban mucho pelo lo de la gata es un caso aparte, echa muchísimo pelo, entonces yo cada día tengo que aspirar he vuelto a retomar aquel aspirador antiguo que compré en Amazon que me costó solo 37 euros y me doy cuenta que tiene muchísima más potencia al final que los buenos aspiradores sin cable y es lo que estoy utilizando aquí en la casa donde vivo ahora entonces yo allí cuando me separé le dejé a Carlos mi máquina a vapor, la Polti que sabéis que me fascina, de hecho la usaba cada día pero esa casa también la necesita, entonces yo le dije que se quedara con la Mopi y aquí tengo otra máquina a vapor que realmente me da más utilidad porque es más versátil, me sirve para cristales, tapicería, mueble y para el suelo que me encanta incluso lo utilizo para limpiar el inodoro por dentro, ahora os la enseñaré así que nada, vamos a limpiar la casa y voy además a poner la funda que me pedí a Chen a ver que tal le queda al sofá, espero que lo disfrutéis a ver que tal le queda al sofá, espero que lo disfrutéis, a ver que tal le queda al sofá, espero que lo disfrutéis y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adiós.